Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa tras la reunión que he mantenido con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. En la reunión le he trasladado diferentes propuestas con ánimo de mejorar el sistema educativo de Castilla y León y de España. Yo creo que es evidente y claro que en Castilla y León nos preocupa la educación porque es la base de transformación de la sociedad y bueno, respecto a la educación y el último informe PISA, Castilla y León somos un referente y queremos seguir mejorando y ayudar al sistema educativo de España y ayudar a la propia nación. Es verdad que ese informe PISA habla de un empobrecimiento educativo en general en nuestro país y entiendo que, por tanto, la mejora del sistema educativo en España tiene que ser una prioridad para el Gobierno de España. Desde Castilla y León exigimos que sea una prioridad para el Gobierno de España. Espero que la receptividad que he tenido en algún tema se traduzca en hechos y que no quede solo en una conversación como la que hemos tenido en este momento. En primer lugar, le he ofrecido a la ministra la posibilidad de exportar el modelo de éxito educativo en Castilla y León y exportarlo, me refiero, al conjunto de nuestra nación. Yo creo que son muchos los que han valorado desde el ámbito de la educación fundamentalmente, han valorado muy positivamente el modelo educativo que tenemos en nuestra comunidad autónoma y el informe PISA ha refrendado que tenemos en Castilla y León el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Si fuéramos un país, estaríamos entre los diez mejores sistemas educativos del mundo. ¿Por qué? Pues porque nuestro modelo está basado en el mérito, en el esfuerzo, en la capacidad, en nuestra voluntad política e irrenunciable del Gobierno de Castilla y León de estar a la vanguardia de la innovación pedagógica. Y por eso creo que es importante, y le he pedido al Gobierno de España, que abra un debate sobre las mejoras necesarias en el sistema educativo. Es verdad que, igual que en algunas cuestiones hemos llegado a la posibilidad no solo de dialogar, sino de mejorar el sistema educativo, y en otras en las que hemos tenido posiciones radicalmente distintas. Y en este sentido, la EBAU ha sido una diferencia, creo que en estos momentos, absolutamente insalvable. Desde Castilla y León apostamos por implantar una EBAU única en todo el territorio de nuestro país, de España. Consideramos, desde Castilla y León, que técnicamente es posible. Consideramos que no solo es más justo, sino que garantiza también mucho mejor la igualdad de oportunidades de todos los alumnos en el acceso a las universidades y encaja perfectamente con el distrito universitario único. Yo creo que eso es muy importante, y por eso creo que el Gobierno de España tiene que reunirse con las comunidades autónomas y avanzar en esa línea de una EBAU única, aunque, como he dicho, tenemos una posición totalmente distinta. También le he tenido la oportunidad de explicarle nuestro sistema de implantación de la educación gratuita de 0 a 3 años. En el próximo curso se implantará definitivamente de 0 a 3 años y, en estos momentos, disfrutan unas 16.000 familias, aproximadamente. Cada curso es un ahorro en torno a unos 2.000 euros, aproximadamente, por familia, o mejor dicho, por curso y niño. De cara a futuras, hemos recibido dinero de fondos europeos a través del Gobierno de España, pero consideramos que, de cara a próximos ejercicios, a próximos cursos educativos, le he solicitado que el 50% de la educación de 0 a 3 años la tiene que financiar el Gobierno de España y el otro 50% las comunidades autónomas. Creo que es una propuesta importante porque las dos Administraciones coincidimos en lo importante que es este asunto. También he insistido en la importancia de la seguridad en carácter general en el ámbito educativo. Desde Castilla y León venimos trabajando en este ámbito con medidas de lucha contra el ciberacoso, el acoso en las aulas, el problema de la salud emocional de nuestros estudiantes. Me parece relevante, muy importante. Y le he propuesto, por un lado, que mejore la coordinación interna del Gobierno, no solo la colaboración de cada Gobierno con la comunidad autónoma, que haya una coordinación entre todos los ministerios que tienen responsabilidades en este ámbito, educación, sanidad, servicios sociales, y también que se intensifique, se mejore la coordinación con las comunidades autónomas. De hecho, hemos estado reflexionando sobre la posibilidad de mejorar o de que se apruebe por parte del Gobierno algún tipo de instrumento para mejorar la salud emocional. Pues bien, que se cuente con las comunidades autónomas porque considero que es imprescindible. Quiero decir, en este sentido, que en Castilla y León nos sentimos muy implicados en este ámbito y no solo en la reflexión, sino que somos quienes más profesores, orientadores en los colegios tenemos, sino que hemos incrementado en este curso en un 50%. Aproximadamente la ratio es uno cada doscientos, un orientador cada doscientos cincuenta alumnos aproximadamente. Por eso creo que es bueno que el Gobierno, en este sentido, cuente con las comunidades autónomas. Se lo exigimos y ahí que mejoren la coordinación interna del propio Gobierno en este ámbito. Luego hemos hablado de algunos aspectos ya más puntuales de detalles, en el que me consta que se está trabajando con algunas comunidades autónomas. La cotización de la seguridad social a los alumnos a la formación profesional se tiene que flexibilizar. O, en cualquier caso, ese sobrecoste debe financiarse por parte del Gobierno de España. Y, por otro lado, también se me ha comentado otra preocupación que teníamos, que era darnos más margen para adaptar los currículos de las titulaciones de formación profesional. Se nos va a facilitar más flexibilidad en este sentido. Decir que hemos estado hablando también un aspecto puntual para hacer una instalación deportiva de alto rendimiento en la ciudad de Segovia. Es un tema en el que se viene trabajando desde hace tiempo y hemos mantenido el compromiso que venía de anteriores equipos municipales y de anteriores gobiernos, mantener el compromiso de construir esas instalaciones entre las tres instituciones. Gobierno de España, Junta de Castilla y León y el propio ayuntamiento. Será el ayuntamiento el que tenga que, lógicamente, redactar el proyecto y presentar el proyecto y luego ya darle el resto de administraciones el visto bueno. Pero me parecía también, aunque es un tema concreto y puntual para la ciudad de Segovia, hacer mención porque hemos hablado de ello. También hemos hablado de los dispositivos electrónicos en clase, en los centros educativos. Le he explicado cuál es nuestro modelo. Nuestro modelo es, desde el año 2007, que aprobamos la normativa, es que está prohibido el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos, con carácter global y general, en los centros educativos de la comunidad autónoma. Y que serán los reglamentos de régimen interior de cada centro educativo los que tendrán que concretar, los que han concretado estos aspectos. Porque estamos hablando de una normativa de hace 17 años, si no fallan la memoria, los datos y el cálculo. Es decir, desde el 2007, el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos no está permitido en los centros educativos de Castilla y León. Solo el profesor, y para circunstancias concretas, docentes y educativas, podrá permitir el uso. Dicho esto, en este curso la consejera hace unos meses dio una rueda de prensa recordando, a través de una circular, no solo la actualización de este reglamento de régimen interior, sino también que tienen que ser los propios centros los que tienen que preocuparse de la vigilancia del cumplimiento de esta norma. Y por mi parte, nada más. Creo que es importante mi presencia hoy aquí en el Ministerio de Educación. Bueno, esto pone de manifiesto ese compromiso con la educación educativa, con la educación, con los servicios públicos en general y, en concreto, con la educación, por lo que dije al principio. La capacidad que tiene de transformación de la sociedad, de abrir las puertas a todos los estudiantes a una vida mejor, me parece fundamental. Y, por tanto, creo que es una de las líneas en las que está trabajando el Gobierno de Castilla y León, que nos consideramos no solo un Gobierno útil, sino también un Gobierno eficaz al servicio de las personas de Castilla y León. Y, a partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, estoy a su disposición. No sé cómo… No hay micro. Salud emocional. No, el Gobierno de España, yo, por las informaciones, no que hayamos reflexionado nosotros, el Gobierno de España, por las informaciones que he tenido la oportunidad, que hemos tenido la oportunidad, no hemos hablado de nada distinto de lo que sepa en los medios de comunicación. Simplemente he dicho que, como parece ser que el Gobierno va a avanzar en ese sentido, en algunos aspectos, que se cuente con las comunidades autónomas. Bueno, en principio, en ese sentido, las palabras han sido buenas de contar con las comunidades autónomas. Dentro de un proceso de diálogo, entiendo que será más amplio. Sí, yo quería preguntarte, María Hernández, de Oro, pues, me voy a preguntarte por el tema que me ha hablado de la Nau, que he dicho que tiene, bueno, que se tiene distintas, pero no sé si han visto en un momento, o sea, como se va a pasar o hablar sobre la propuesta de la Nau, que se ha hablado de la Nau, que se ha hablado de la Nau, que se ha hablado de las comunidades autónomas. Luego, por otra parte, sobre comentar aspectos del uso de los teléfonos móviles, que cada centro tiene que gestionarlo. No sé si en ese sentido se refiere a, por ejemplo, el uso de teléfonos móviles en las horas libres, en las horas de recreo, en los patios. Y luego me gustaría hacerle una última pregunta sobre otro asunto, y es sobre esa noticia que hemos conocido hoy de los letrados del Congreso de los Diputados. que se informe en el que dudan la constitucionalidad de la ley de amnistía. Muchas gracias. Vamos a ver, son dos preguntas. En el año 2007 se aprobó un reglamento por parte del Gobierno de Castilla y León que prohibía el uso inadecuado en los centros educativos, y cuando se habla de centros educativos es cuando se entra por la puerta hasta que se sale por la puerta. Y ahí el ámbito educativo se refiere a las aulas, se refiere a los recreos, y se refiere también en el comedor, en los horarios, porque hay muchos estudiantes que tienen que quedarse en el comedor. Y ahí no es que le deleguemos la decisión al reglamento, sino que los propios centros educativos tienen que elaborar un reglamento que, lógicamente, parta de este principio. Y que solo para uso educativo se podrá utilizar teléfonos, iPads, tablets y otros dispositivos electrónicos solo para uso educativo. Hubo una instrucción, vuelvo a decir, en este curso, recordando que, porque además fuimos una de las comunidades autónomas pioneras en este sentido, hace ya 17 años, y tal vez alguno fuera de Castilla y León no conocía esta situación, y lo hemos vuelto a recordar. Creo que las dos primeras cuestiones respecto a este asunto, no sé si… No, no, sobre el tema de la EBAU. Ah, sí, la postura sobre la EBAU. Vamos a ver, yo creo que son claras las posturas, tanto del Ministerio como del Gobierno de Castilla y León. En este sentido, prefiero que sea el propio Ministerio, la ministra, o quien considere conveniente, quien fije su posición. Pero nosotros pedimos una EBAU única y creo que no es la línea de trabajo del propio Ministerio. Y luego, a partir de la última cuestión, respecto del informe de los letrados, en fin, yo creo que con carácter general. Estamos viendo que en estos momentos los separatistas, día sí, día también, trasladan una imagen de chantaje a todos los españoles y lo que vemos es que el Gobierno de Sánchez, en este sentido, está cediendo. Yo tengo que reiterar, lo he dicho en muchas ocasiones, en otros ámbitos de todo tipo, en mi tierra y en otros lugares, cuando creíamos haber visto todo, seguimos padeciendo el mercadeo constante de los separatistas con el Gobierno de Sánchez. Parece que se está haciendo una ley de amnistía a la carta con quienes tienen que ser los beneficiados. A mí me parece una situación profundamente injusta y que ataca a la desigualdad de todos los españoles ante la ley, porque hay unas personas que, por unas circunstancias, van a poder saltarse o quieren saltarse el acudir ante los tribunales de justicia. Yo creo que si hay algo que está quedando claro en estos días es que el Gobierno de Sánchez está maniatado por Puigdemont y eso a mí me parece que no es bueno para el Gobierno, y por supuesto, y sobre todo, lo que más me preocupa es que esto no es bueno para España. Buenas tardes. Yo le voy a hacer dos preguntas más de actualidad política. La primera es cómo valorar el hecho que, según han desvelado compañeros del diario Punto Es y de La Vanguardia, el expresidente del Gobierno, Manuel Rajoy, conociera la asistencia de la llamada Operación Cataluña y que, además, fuera él mismo, junto al ministro Fernández Díaz, quien ordenó ponerla en marcha en el año 2012. La segunda pregunta es sobre… La presidenta de la Comunidad de Madrid propuso ayer al Partido Popular en general que preguntase al Tribunal Supremo sobre la legalidad de Bildu, incidiendo un poco en sus dudas por tener personas con delitos de sangre en sus listas. No sé si usted comparte esa propuesta y si ve que es necesaria. Mire, respecto de la primera cuestión, me parece que lo que se está intentando es volver a reabrir un asunto que estaba claro, pero yo, en cualquier caso y ante la duda, yo estoy con el presidente Rajoy, con lo que él diga y con lo que él manifieste. Y respecto de la otra cuestión, en fin, no sé ahora mismo el aspecto concreto que hizo ayer la presidenta Ayuso. Todos manifestamos cuál es nuestra postura y posición respecto de Bildu y el rechazo que nos produce a la inmensa mayoría de los españoles, no solo este partido, sus planteamientos, sino también que haya personas condenadas por terrorismo en sus listas. Eso me parece absolutamente bochornoso. Y que haya fuerzas políticas, como el Partido Socialista, que puedan pactar con ellos, me parece totalmente reprochable. ¿Pero estaría de acuerdo entonces con el Tribunal Supremo? ¿Es que el Tribunal Supremo se haga así? Mire, el Tribunal Supremo siempre es el que tiene que determinar si se debe o no ilegalizar a una formación política. Eso es lo que determina la ley de partidos. Por lo tanto, en función de esa situación, que actúe la justicia. Ahí al final. Hola, buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle por el anuncio que ha hecho el consejero de Sanidad de que mañana va a llevar al Consejo de Gobierno la posibilidad de retirar la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud de Castilla y León, puesto que se cumplen los requisitos que se marcaron hace una semana para poder hacerlo. Bueno, mañana analizaremos en profundidad en el Consejo de Gobierno, aunque es una responsabilidad que se delegó por parte del Ministerio ya en las autoridades sanitarias. En este sentido, tengo que decir que ya lo dije en su día. Me parecía que se estaba llegando tarde. La ministra de Sanidad fue nombrada el 20 de noviembre. Parecía razonable que se había que adoptar alguna decisión de esta naturaleza que se hiciera con previsión, con planificación y también desde el diálogo con las comunidades autónomas. Ni previsión, ni planificación, ni diálogo. Se impuso una decisión y hemos visto tan solo unos días después que esa decisión fue una absoluta chapuza. Mañana reflexionaremos. Consideramos, siempre lo hemos dicho, que el uso de las mascarillas en centros sanitarios y en otros centros, como los centros sociales, residencias de mayores, residencias de personas con algún tipo de discapacidad, pues es altamente recomendable y así lo hemos manifestado a principios de diciembre respecto de los centros sanitarios y hay una guía especial para buenas prácticas en el ámbito social. Por tanto, desde la consideración que tenemos de la utilización recomendable para los centros sanitarios y sociales, mañana analizaremos la obligatoriedad y tomaremos la decisión y la comunicaremos a través del Consejo de Gobierno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Adela Molina, de la Cadena SER. Quería volver al tema de los móviles en los centros educativos. La ministra de Educación ha convocado a final de mes una reunión con los distintos consejeros. No sé si nos podría avanzar la posición de Castilla y León de cara a esa reunión. Si consideran que debe haber una prohibición expresa en una etapa como primaria, como ha planteado la ministra, si se debe dejar en manos de los centros educativos la regulación secundaria, por ejemplo, si creen que no hace falta ningún tipo de regulación en el caso de Castilla y León, por ejemplo, porque con el reglamento que ya tienen considera suficiente. Pues eso. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Lo he dicho y vuelvo, voy a ser más claro. ¿Cuál es nuestra postura? Pues la que aprobamos en el 2007 y seguimos manteniendo. Castilla y León fue una de las comunidades autónomas que reguló el uso del móvil, de dispositivos de todo tipo, en las aulas y en los centros educativos. Desde el año 2007, estoy recordando. Y seguimos manteniéndonos en esa postura. Y estaba yo hablando de todos los centros educativos, desde la entrada hasta la salida del centro, para todos los estudiantes. A partir de aquí, yo creo que la utilización tiene que ser exclusivamente para uso docente y previa petición y supervisión de los profesores. Es mi planteamiento, nuestro planteamiento, y es lo que está en nuestras normas, es lo que hemos recordado hace unos meses, y eso es lo que vamos a defender en la próxima reunión, que efectivamente me anticipó la ministra que íbamos a tener una reunión en este sentido. Sí, disculpe, presidente. Le voy a hacer una pregunta, que es que acaba de salir justo ahora mismo el CIS. Y, bueno, parece que da un vuelco. El PSOE ganaría las elecciones con casi dos puntos de ventaja sobre el Partido Popular. No sé cómo valora este nuevo CIS. Gracias. Bueno, yo hace tiempo que dejé de valorar el CIS por razones obvias. Muchas gracias. 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 Gracias.